el bullying 47 tiene un contrato con restituyó que restituyó subió un post y dijo que ese contrato culmina el 30 de septiembre ahí voy yo escuché de una persona que dijo que él lo amarró que ese contrato no termina restituyó subió un contrato donde dice que termina el 30 de septiembre él lo subió como para quemar la vagina tú sabes pero pero según lo que yo escuché de una persona que es 100% confiable verdad que se puede creer por ahora no ha fallado en todo lo que ha dicho que ese contrato de que no culmina el 30 de septiembre que eso es mentira que eso es flagio el contrato los contratos culminan tienen punto de que un tiempo ya tiene que terminar ese contrato pero lo que tú me estás queriendo decir a mí que realmente no es ahora en septiembre no es ahora que termina ese contrato y yo escuché que para bullying 47 para restituyó soltar ese contrato por completo le tiene que le debe una deuda bullying o sea pagarle un bullying a él le debe de pagar un ingreso a él de 1.185 mil dólares algo así mira todo lucha todo ese dinero mira todos los temas aunque ya bullying aunque ya bullying ya haya culminado que terminen ese contrato que el contrato haya culminado ya las negociaciones no las negociaciones pero siguen tienen que seguir obligatoriamente en conexiones ambos o una persona que se encargue de eso porque la música de bullying 47 todas las que ha lanzado antes de que el contrato culmine son todas para el catálogo de retituyó van para el catálogo de retituyó o sea no son de bullying ya supongo bullying tiene su porciento por lo cual siempre habrá esa conexión ya de por vida lo entiende mira yo escuché que supuestamente vulcano music restituyó conocido como retituyó él la música en la traslada de un canal a otro la música como yo dije de bajo mundo que la persona que viene también de este contenido que vieron el anterior yo dije que bullying 47 de la música bajo mundo no ha recibido ni un peso ni un centavo y mira entonces esa música estaba subida en el canal de bullying 47 y hace varios días la busqué bajo mundo la música bullying 47 y me apareció en el canal de vulcano music entonces yo busqué yo dije pero como esto está sucediendo y pasa algo con eso que una controversia grandísima entre bullying 47 y chimbala por la música juidero bríncalo hubo un problema de que bullying dijo yo no he recibido ni un peso de esa música porque la música se subió a la plataforma de chimbala la música era de bullying se subieron a la plataforma de chimbala para supuestamente el spotify de bullying subirlo a otro nivel tú sabes que chimbala ha estado siempre un poco tú sabes por arriba por un leve no lo que lo vamos a decir que pero ha estado un leve de que tiene tenía más años también desde en la industria que bullying y coincide mucho de que bullying haya dicho que nunca recibió un peso y posiblemente retituyó recibiendo ese dinero y nunca se le dio un peso a bullying que ahora con todo este escándalo estoy dudando de eso yo escuché algo también sobre eso que va con lo mismo que tú dices que hubieron una controversia como mucha gente sabe de bullying y chimbala pero supuestamente retituyó era que recibía los ingresos de ese de ese tema de las plataformas y retituyó se estaba quedando callado y el problema se lo estaba echando a chimbala no se lo estaba echando a chimbala restituyó en ningún momento pero el artista el artista bullying digo que se lo estaba echando a chimbala tú sabes por qué porque se estaba quedando callado estaba recibiendo el ingreso y no estaba dando duda que estaba recibiendo el ingreso y estaba dejando a bullying 47 y archivando ella chimbala los dos comiéndose con pera de lengua y vaina a ver a los foques radio vimos que desemacaró a restituyó porque restituyó ha hecho tanto fraude que lo voy a decir así con mi responsabilidad porque yo le ha dado para atrás hay cd buscando cosas viejas y restituyó ha engañado vamos a decir así a muchos artistas de aquí muchos muchos ahí está chimbala perdón énfasis énfasis que lo tumbó que vamos a poner vídeo por ahí vamos a poner vídeo por ahí como ese vídeo por favor la cuenta ellos me manejaba la cuenta youtube y estaban distribuyendo canciones mías en la tienda en las plataformas digitales sin autorización sin autorización hablando de cifras donde estaríamos hablando entre 20 500 mil dólares no entre 20 500 mil dólares desde el 2015 que viene el fraude porque el detalle está en que desde el 2015 ellos me reportaban una cantidad que no era entonces se 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 verificó que la cantidad que yo reportaba no era la cantidad que debieron de reportar si no era mayor si yo tenía que cobrar de un 100 por ciento un 80 yo cobraba un 20 ellos cobraban el 8 por eso una estafa millonaria como vimos en ese vídeo como vimos en ese vídeo claro vimos que énfasis dijo que el por ciento que tenía que recibir era un 80 por ciento verdad sí y restituyó un 20 verdad pero no era así era restituyó que estaba robando cobrando el 80 por ciento y le estaba dando el 20 ya tú puedes ver el fraude que estaba y se y se dice que estaban subiendo en música en su plataforma sin su consistencia sin su tú sabes sin avisarle a énfasis exacto exacto por su lado está él estaba manejando la digital por su lado y ha tenido problemas con muchos artistas más ha tenido muchos problemas ha tenido problemas mira con bullying que a gracias a dios defraudar desenmascararon a esa persona y lo que se está hablando que sabrá dios que otra cosa hayan pasado aparte de lo de chimbala que no se sabe no se sabe que está recibiendo ingreso callado pero que ya sabes que yo escuché también que tontón dijo en un poca con el doctor natra que por cierto le mando saludos doctor que él dijo que se quitó de la música por por él pues restituyó supuestamente se quitó de la música quitado de que restituyó le hizo una jugada le hizo una jugada de canal y dedique que el canal y de culminó el canal y tontón de más nunca sirvió el canal tontón de que supuestamente tenía un contrato con un ejemplo le hizo lo mismo que a bullying pero el tontón 80 fue un poquito revelado y como sabemos que el tontón un poquito tal vez más bajuquito que chimbala que bullying él tal vez lo aceptó el canal dame del canal ya para que se quede tranquilo pero le hizo una jugada según lo que yo escuché el canal no cogía view estaba por el suelo el algoritmo estaba por el suelo por completo se lo punchó porque es un monstruo en los digitales como yo dije que él traslada una música de un canal a otro cómo se hace eso hermano pero tú nada es posible pero aparte de ese problema hubo un problema con otro artista con toxicro toxicro la máquina de cotorra la máquina de cotorra toxicro que ando un vídeo por ahí sí que ese vídeo de viejo sí que es donde pon mi vídeo ponme ese vídeo por favor como vimos en ese vídeo vimos que restituyó quería mandar en el café al dow donde no fuiste tú que lo creaste donde no fuiste tú que te forzaste por eso exacto por eso digo yo que el problema con alofoque viene desde esos tiempos atrás porque era alofoque es alofoque que controla y capea el dow es una base de capea el dow que lo controla pero es una base que es una base de capea el dow una base entonces veamos que esos problemas de alofoque restituyó vienen desde ese tiempo atrás que escuché algo que va muy lejano lo que de música y todo un problema de un carro o algo así pero si tú supieras si la gente supiera tú te sabes historia me la sé completa esa historia alofoque llega en un lamborghini lamborghini y restituyó llega yo creo que fue con un mclaren no sé si un mclaren no es otro un porsche un porsche que estaba aquí que por el de abajo del lamborghini pero él llegó supuestamente y dijo aquí tengo ese carro de allá y vale parking le dijo y vale parking se lo movió mira alofoque puede dar en un corolla que en un corolla en un motor y 70 en un sonata y escúcheme lo que tiene en un sonata exacto en un sonata por alante de alofoque y dicen y dicen mueva esa sonata no ese es un sonata por ese sonata de alofoque ese sonata de alofoque que es esa y esa jugada es de alofoque y mira lo que vale la persona es la persona exacto y le mandaron a mover ese lamborghini a alofoque radio pero que retituyó un freco bro si y vale parking fue más freco tú crees que vale parking restituyó el aceite o algo de alofoque no sabemos pero digo que sí mira y ese paréntesis que hicimos pero vamos a hablar también vamos a hablar bien profundizar sobre lo de capeado que tú crees que sea que haya sido lo que restituyó haya querido hacer con el que quiere hacer es controlar el capeado que le soltarán el capeado para manejar para distribuirlo a toda la plataforma y hacer lo mismo que está haciendo robay vamos a decir así y lo digo que mi responsabilidad es con la mía es ser la mía no ser la tuya ahora te digo algo restituyo escucha esto dime restituyo ha sido yo a título personal lo digo pienso y analicé de que restituyo ha sido la persona que ha que ha hecho que no haiga una colaboración entre lápiz consciente y roche red de diandre y tú me dices por qué te voy a hacer la pregunta pero para que vaya bien por qué por qué por qué dime por qué entonces yo te voy a decir por qué dime por qué para que la gente entienda también lápiz consciente estuvo con restituyó y al parecer no se hicieron buenos negocios al parecer y restituyó eso de la de lápiz un tipo inteligente lápiz un tipo inteligente vimos que se le alejó no vimos de que con todo eso de que juntos no 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 lápiz se le alejó no vemos cercanía entre ellos dos o tú lo has visto no entonces después luego sale una entrevista de lápiz consciente con brea fran con brea fran lo cual lápiz consciente le preguntan que por qué no ha grabado con roche rd sabe que dijo lápiz consciente que dijo lo que pasa que yo no quiero en el roche red de tiene un reguero de gente a su alrededor que yo ellos no se van a lucrar con lo mío exacto con mi esfuerzo exacto haciendo cosas a restituyó en mi mente yo dije eso fue para restituyó restituyó el que le maneja a los digitales él dice tú sabes que dijo él manejando ni que los digitales que ellos son lo que más saben lo que me apunchan tú sabes eso fue para restituyó 100% para restituyó fue directo sobre el análisis porque el que le maneja lo digital a roche es restituyó y al alfa vamos a ver hay temas que nosotros dijimos en época anterior porque me interesa un poco están en problemas el alfa el jefe y roche rd ahora con restituyó porque tienen contrato con él me imagino porque tienen contrato con él me imagino son los que le contraron pero mira qué pasa mira qué pasa dime dámelo el alfa escúchame el alfa yo entiendo de que él ha demostrado que es un tipo muy inteligente muy inteligente muy inteligente lo ha demostrado que un psicópata haciendo negociaciones los digitales negociaciones restituyó que se encarga de los digitales de roche que por eso es que ha pasado más que lo artista quieren irse para donde restituyó porque ven ese avance del alfa ven ese avance de roche dirán ellos piensan que restituyó que lo pega que lo tiene elevado restituyó no pega restituyó no pega artista restituyó lo que distribuye que conte que eso lo han dicho muchas personas restituyó no ha pegado un artista nunca en la vida ahí anda parambas jodiendo para continuar con la pregunta que me hiciste y no entiendo yo de que el alfa ya que ha demostrado ser un tipo tan inteligente tan astuto caiga en esa trampa yo entiendo de que más ahora tiene que poner el ojo y roche rd que es un tigre lo ha demostrado que le ande rápido a eso tú sabes esperemos y a su artista de nosotros los mejores artistas de aquí ahora mismo atención roche atención roche que no me la hagan una vuelta atención roche busca la forma ahora hoy en día ahora si tú vas de contenido por favor desmovete la vulcano music muévetele búscatele otra gente no hay que movésele no hay que movésele bueno tú sabes por qué hay que movésele si hicieron un buen negocio y sabe y el contrato sabe usted lo que firmó es que tú sabes qué pasa ok tú sabes pero tú sabes qué pasa se le ha virado a todo el mundo roche no puede hacer el ángel el hijo de dios perfecto que no se le vire piensa y analiza bien esperemos y no lo que te estoy diciendo esperemos que no pasa pero roche muévetele 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 rápido a restituyo que restituyo lo que hace negocio malo pero esperemos y que no pase nada con esos artistas tú diciéndolo artista número uno actualmente de de aquí esperemos que no haga una vaina porque si 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 guarda roche heredé como ha guardado mucho porque mira mira con esa jugada que le hizo a bulín él lo está guardando a bulín sí a no grabar casi lo hizo fracasar exacto lo está a no grabar y roche puede hacer lo mismo y roche si puede bajar feo roche ahora mismo que está en su mejor momento entonces por eso mismo sepan hacer contrato los artistas aunque son haitistas que son de aquí de barrio qué vaina ah te voy a dar 30 mil pesos que eso es lo que pasa que hacen un negocio con él no te voy a dar 100 mil dólares se le llenan los ojos se le llenan los ojos ay ay qué vaina está bien colaboran y después entonces cómo es cómo es cómo es te voy a dar cuánto te voy a dar 100 mil dólares pasa que voy a firmar pasa no 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 escucha 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 mi teoría te voy a dar 100 mil dólares a lo cogen también está bien coño fulanito me dio 100 mil dólares porque después vienen a hacer otro negocio te voy a firmar qué hacen son de barrio qué hacen lo cogen firma que pasa y entonces ahí se encharcan cada cosa es por algo a cambio de qué es una cambio de qué es algo que me encanta que es una frase de ti güey a cambio de qué una pregunta que me está dando tú me estás dando 200 mil pero a cambio de qué algo quieres tú exacto nadie te va a dedicar a 100 mil dólares 200 mil nada algo quieres tú cubrir esos 200 mil ya tú estás lo gastaste lo 200 mil ya tú estás ahí en chicao ya tú dices no esos 200 mil son de esto pero tú me vas a hacer una pregunta anteriormente recuerda no no recuerdo pero bueno vamos con un minuto aquí fling gracias por este contenido suscríbanse denle like compartan comenten comenten ahí abajo suscríbanse que veo muchas personas que no se están suscribiendo gracias por ver este contenido hemos jodido el sistema gracias por ver este contenido